De acuerdo con Malmierca, Cuba ha recibido más de 500 ofrecimientos de colaboración de 50 países, los cuales ascienden a 45 millones de dólares. La mayoría de los envíos corresponden a medicamentos, material gastable y equipos médicos. Creo que tenemos un historial muy limpio en cuanto a la distribución de los recursos que llegan a Cuba por la vía de la cooperación. El gobierno lo que se ha encargado siempre es de hacer una buena distribución de esta ayuda, de utilizarla en las prioridades de nuestro desarrollo económico y social. Y creo que esta campaña que se ha tratado de implantar ciertamente se apoya sobre todo en la mentira y tratando de manipular la información. Por otra parte, se manifestó que la isla exportará las vacunas desarrolladas en nuestro territorio contra la COVID-19 en base a la solidaridad y la garantía del cumplimiento de los contratos que se establezcan. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla recordó que continúan vigentes las más de 240 medidas heredadas de la administración Trump por el actual gobierno estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos ha usado la pandemia, el virus, como un aliado en la aplicación del bloqueo que recrudeció de una manera brutal, cruel, no convencional en tiempos de paz durante estos tiempos difíciles de la COVID-19. Podría también dejar de usar los medios de represión con que reprime brutalmente la policía en los Estados Unidos a afrodescendientes, minorías, a periodistas, cientos de ellos lesionados en protestas en los últimos tiempos bajo represión policial. Rodríguez Parrilla se refirió a la operación comunicacional contra Cuba, a la cual se destinan recursos multimillonarios y plataformas tecnológicas con fondos del gobierno de Estados Unidos. Nuestro pueblo tiene que recordar siempre el memorando infame del 6 de abril del 60 del subsecretario Mallory en el que precisamente habla de negarle a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. En palabras del canciller cubano, la respuesta del pueblo hizo fracasar esta operación comunicacional contra la isla. Yanis Parzubizarreta Aria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.